Homenaje a los bomberos de Cuba Cuando yo era pequeño, tuve amigos que aprender Que el mundo giraba a diario sin poderse detener Poco a poco fui creciendo, mirando a la humanidad Que si ven que vas en puta pues, te quieren alcanzar Aprendí, no envidiar al de adelante, no creerme nunca importante Siendo amigos de verdad, mirando a la humanidad Como seguía su destino, yo tomé por mi camino sin volver la vista atrás Recordando las palabras que me decía mi mamá Sigue luchando hijo mío, que yo sé que triunfarás Cuando yo era pequeño, tuve amigos que aprender Que el mundo giraba a diario sin poderse detener Poco a poco fui creciendo, mirando a la humanidad Que si ven que vas en puta pues, te quieren alcanzar Aprendí, no envidiar al de adelante, no creerme nunca importante Siendo amigos de verdad, mirando a la humanidad Como seguía su destino, yo tomé por mi camino sin volver la vista atrás Recordando las palabras que me decía mi mamá Sigue luchando hijo mío, que yo sé que triunfarás Es la envidia que te mata, la tiña que te arrebata Yo también como quisiera estar, ni tan mal como me quieren ver Es Pitirri, tú tienes envidia palomita Pitirri tiene envidia palomita Yo también como quisiera estar, ni tan mal como me quieren ver Yo tengo la bendición que mi mamá me regaló, por eso es que estoy tan bien Yo también como quisiera estar, ni tan mal como me quieren ver Ayudo al que tengo que ayudar, a todo el mundo quiero abrazar Yo también como quisiera estar, ni tan mal como me quieren ver Que me quieres ver de esa manera tan mala, si así yo no quiero ser Yo también como quisiera, ni tan mal como tú pudieras Yo también que voy a ser mi amigo, ni tan mal si la gente está cantando Yo también, y los músicos de Cuba, siempre seguimos luchando Yo también, hoy hablaba con Fabré, de la música cubana Yo también, que ha invadido continentes Yo también, de la noche a la mañana Yo también, la rumba también se canta Yo también, por eso canto al rumbero Yo también, yo canto a todo el mundo Y tan mal, señores porque lo quiero Yo también, vamos a hacer un homenaje Y tan mal, a la música cubana Yo también, esa que suena bonito Y tan mal, a nadie le toca la campana Y tan mal, a nadie le toca la campana Gracias.